Bueno, mi nombre es Amante Feineira, tengo 24 años, soy cubana, creadora de contenido, hace más de 6 años. Y bueno, ustedes saben que como yo siempre les estoy mostrando la parte de mi día a día, aquí estamos grabando en reality. Sí, mami, ya estoy llegando acá. Te parece que la que se va a operar eres tú. Yo sé, yo le voy a preguntar absolutamente todo ahora a la coordinadora. Y verás que todo va a salir bien. ¿Qué pasa acá? Samanta, mira, parece que estás un poco nerviosa. He tenido días tensos. El electro me dio un poquito alteradito porque he pasado días de muchísima tensión donde he tenido muchísimos cambios en mi vida. Del ritmo cardíaco que tienes porque estás un poco tensa, un poco nerviosa, he tenido días complicados. La cirugía que me voy a hacer es... Con el Dr. Luke, que realmente me inspiró muchísima confianza desde el primer día que hablé con él. Hola, mi nombre es Luke Buitwein. Samantha es una paciente muy joven y ella va a tener un look completamente nuevo. Y bueno, una de las cositas así que me afecta como tal mi trabajo es que tengo que estar ausente, por lo menos de una semana a 15 días, porque ustedes saben, yo ya les dije que soy bastante juiciosa, me gusta hacer las cosas bien, pero cuando vuelva, todo el contenido va a estar muy bueno, va a estar bien potente, porque me voy a lucir. Yo confío en My Cosmetics Surgeon.